La desarticulación de esta banda que operaba en el sector de Soledad. Son 16 personas capturadas mediante allanamiento y están sindicados por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado. Aquí cabe destacar el modus operandi que utilizaba esta banda, en la cual consistía en hacerse pasar por pasajeros, tomar una carrera de motocarro y en ciertos lugares desolados de la población cometían el hurto y posteriormente ubicaban a la persona y le exigían dinero a cambio de que devolvieran el vehículo. El otro tipo de modus operandi era hacer seguimiento a los motocarros, sobre todo motocarros modelos del 2017 en adelante, los cuales eran interceptados y lograban cometer el hurto. Durante lo corrido de este año, están sindicados del hurto de más de 150 motocarros. Cabe destacar que se logró también la captura del jefe de esta organización, el cual delinquía junto con su esposa y su hermano. ¿Ellos intimidaban a los conductores con armas de fuego? ¿Hay videos en los que se ve cómo justamente operaban? Sí, claro. Intimidaban a los conductores con el uso de armas de juego. Aquí, como lo dije, alias el Mono Manotas, que es el líder de esta organización delictiva, era el encargado de alquilar las armas, dárselas a sus cómplices con el fin de hurtar y utilizar por medio de armas de juego la intimidación de las personas. ¡Gracias!